¡Hola, hola a todas y a todos! Hoy les tengo un haul de zapatos. Quiero mostrarles algunos zapatos que ordené y otros que compré. Y casi la mayoría son para esta temporada de Calors, por favor. Que ya las botas se quedaron un poquito atrás y ahora sí vienen como la sandalia, los huarachitos, zapato abierto. Voy a comenzar con estos huarachitos que compré en Ross. Hace algunos días salí y vi estos huarachitos que me encantaron, pero tuve que comprarlos 8 porque por alguna razón estos venían un poquito más chiquitos y como cuando me los medí apenas mi pie quedó, entonces yo creo que una talla más chica no me hubiera quedado. Y estos me encantan como para usarlos con unos jeans, algunos jeans azules, una camisa blanca y estás lista para salir a hacer tus mandados. Y aparte que están cómodas, están bonitas, no están pesadas. Y lo que me gusta es que este material es como un poquito acolchonadito y están muy cómodos. Estos costaron $13.99, se me hicieron muy cómodos ya que tienen como piedritas y un diseñito aquí. Los siguientes huarachitos son estos de Ross también y estos sí son de $7 y estos costaron $14.99. Estos me gustaron porque aquí puedes meter tu dedo y están como que cómodos, se estira esto y queda justo a tu pie, tiene un cierre en la parte de atrás para así no estar batallando en abrochar todas las correas, si es que tuviera correas. Me gustaron, creo que este color va con muchísima ropa. Y en esta temporada de calor se va a estar viendo muchísimo este estilo como que cruzado, como cintas en los pies, en los pies, sí, en los zapatos. Y otra cosa que me gusta es el detalle dorado que tiene en esta parte. Pasando a zapatilla alta, encargué unos zapatos en la shuttle y encargué estos y ya saben sus cajitas. Estos son así, un tacón muy clásico que yo creo ya han visto en todos lados. Me encanta que sea tan sencillo pero que se vea femenino y elegante a la vez. Y déjenme decirles que sí están algo altos, pero al tener un poquito de plataforma hace que sea más cómodo este zapato. No los he utilizado todavía, pero nada más me los vendí para ver si me quedaban cuando me llegaron y me gustaron. Son de gamusa, si es que así se llama. Y tiene muy poquita plataforma como pueden ver. Me gusta que la correa de aquí es muy delgadita al igual que la de abajo, nada más esas dos correas se tienen los pies, pero igual se ven muy bonitas. Y no son tan difíciles de andar, si puedes andar como que un ratito a aguantarlos. No recuerdo el precio de estos zapatos, pero también los encargué en talla número 7. Y no creo que estuvieran caros y acaso como algunos 20 dólares. Creo que había una promoción de comprabas una regular, precio regular y el segundo te salía 12.50. Siguientes zapatos venían en esta cajita, ya saben la típica de Charlotte Ruth. Y de todos los zapatos, estos fueron mis favoritos ya que son muy cómodos para caminar. Ya que tienen el tacón pues grueso, bastante grueso. No tiene plataforma y la bandita de aquí es un poco más gruesa que la del zapato negro, la zapatilla negra. Y lo que me gustó fue el detalle que tiene aquí, como si fuera botita, como se agarra más bien. Tiene dos hebillas y es como cruzadito. Creo que se mira muy bonito, casual, con unos jeans, una camisa sencilla. Y estás lista, no tienes que hacer mucho porque el zapato en sí es bastante bonito. Siguientes zapatos venían en esta cajita que me gusta cuando es blanco y negro, no sé por alguna razón. Me dan ganas de reutilizar estas cajitas que son un estilo inspirado en los Valentino, me parece. Estos zapatos son un tipo terciopelo, pero no, es más finito que el terciopelo. Tiene estos detalles. Son demasiado cómodos, me los medí para andar aquí en la casa para ver si me quedaban. Como les digo, siempre me los mido y me gustaron. Están perfectos, me encantaron. Había visto, yo creo, muchísimas muchachas ya los tienen. Yo no los tenía porque, para serles sincera, los miraba y como que no me gustaban tanto. Como que no era mi estilo. Pero decidí intentarlo. Dije, ok, creo que se ven bonitos. Y cuando me los di puestos, me encantaron. Se ve la pierna muy sexy. Como que este detalle hace que se ve la pierna, no sé, como más sexy. Es lo que vi, me gustó, me gustó. Y estoy esperando para ponérmelos porque están muy bonitos. Y aparte el detalle nude aquí no hace que se corte la pierna. Es lo que me gusta. Y también son del número 7. En la página había otros que el material era como charol, me parece. Pero creo que estos se miran más bonitos ya que el charol es como más para la noche. Y yo quería como que utilizarlos, no sé, más versátil. Siguientes zapatos venían en esta cajita que también está muy bonita. Y son estos nude que, la verdad, yo creo que no se ven para nada cómodos. De hecho, cuando los vi dije, no los voy a aguantar. Nada más los voy a usar un ratito y ya me los voy a querer quitar. Pero no, déjenme decirles que me gustó, no me cansé. Ya después de un rato, sí, como que la correa de aquí comenzó a irritar mi pie, a mis deditos un poquito. Pero para nada que me cansara de esto, no, nada más la correa de aquí como que era mucho el peso en esta sola correa, yo creo. Pero como que este tiene un poquito de como acolchonadito y eso hace de que el pie caiga más suave. Creo que esta es la clásica zapatilla que todas debemos tener, que de verdad ya me estaba faltando. Y de verdad, aunque no me la crean, sí estuve por algunas 3-4 horas cómoda con estos zapatos. Así que ya después, como les digo, esta parte comenzó a irritar mis pies. Bueno muchachas, eso ha sido todo por el video de hoy. Los zapatitos que quería mostrarles para esta temporada que ya quiero utilizar. Creo que les voy a estar haciendo como que outfits para poderlos utilizar porque quiero usarlos ya. Y voy a tratar de buscar los zapatos que compré en Charlotte Roots para ponerle los enlaces abajo en la cajita de información por si están interesadas en alguno de estos zapatos. Y pues ahora sí me despido, muchísimas gracias. No olviden que tenemos Instagram y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.